Y aquí empieza la comparación de las dos ediciones en vinilo que tengo de Peperina, el último disco de estudio de Seru Giran, la edición original de 1981 y el relanzamiento de Universal a raíz del 40 aniversario. Cabe destacar que este relanzamiento solo es un relanzamiento, más no una remasterización. Aquí tenemos el original, podemos ver la carátula, el cartón no era muy bueno en el año 1981, el título estaba de color verde, de hecho después más adelante voy a comentar sobre eso, sobre la importancia del color verde en este disco. Mi copia ha sufrido de mucha humedad, la conseguí así, entonces el empaque no está en excelente estado, pero ahí está. Esta de aquí es la copia nueva, el relanzamiento de Universal. Tiene el título de otro color, tiene algunos extras que voy a ir mostrando más adelante, pero el empaque es de un cartón de mucha mejor calidad, el Gatefall está muy bien hecho y las impresiones y el color, que en realidad es blanco y negro, pero igual la tinta, son realmente excelentes. En cuanto al empaque, la verdad que impecable. Ahora, vamos al tema de los discos, la etiqueta. Esta es la etiqueta del disco original, que como pueden ver tiene una SG, que cruza toda la etiqueta y que era el logo de SG Discos, la empresa independiente de Surujirán. Sin embargo, la nueva edición no tiene esas letras. Creo que tiene que ver con una cuestión de licencias. SG es una empresa que ya no existe y probablemente Universal solamente tiene derecho a utilizar el logo de Interdisc, que es la empresa que se encargó de distribuir todo el catálogo de SG Discos luego de que ésta se disolviera. Ahora, más allá de los discos, el empaque, como ya dije, está bastante bien reproducido. Sin embargo, hay algunas diferencias y tienen que ver nuevamente con el logo de SG Discos, que ya expliqué por qué no está. Sin embargo, ese hueco ahí se ve medio raro. Y bueno, acá hay unos créditos que hablan de la distribución, de dónde se fabricó el disco y demás, que no están en la reedición porque nuevamente tiene que ver con dónde se fabricó el disco en la época, en el año 81. Así que es normal que no estén. En la parte de atrás, la reproducción es excelente, está bastante bien. Sin embargo, hay algunas otras diferencias. Nuevamente, el sello de SG Discos, que la verdad a mí me encanta, es una maravilla la fuente que se utilizó. Y se agregó en esta nueva edición un código de barras que es normal en las reediciones, que no estaba en el original, y el logo de Interdisc. Alguna información de Universal y de la disquera para esta reedición. Así que, por el lado del empaque, la verdad que está bastante bien. Me gustó mucho el empaque, la reproducción es casi exacta, excepto por esos detalles. La cuestión es probarlo. ¿Qué tal el sonido? Vamos primero a la edición nueva, porque quiero que se note mucho la diferencia, si es que hay alguna diferencia. Bueno, luego lo vamos a ver. Sacamos el disco y vamos a ver qué tal se escucha. El tema elegido es Llorando en el espejo. Bueno, a veces pasa. Vamos ahora con la versión original. Sacamos el disco. Bueno, esta versión es del año 1981. Es un disco que, la verdad, es que ha sufrido mucho. Como pueden ver, tengo una copia bastante, bastante detonada, con bastantes rayas, así que inevitablemente va a tener mucho ruido. Pero vamos a escuchar qué tal suena. Otro tema que para mí es realmente importante en la edición y en el disco en general, en Peperina, en la presentación del Peperina, es el color verde. Por algo, el título del disco está de color verde. Por algo, amigos de Universal, por favor, ¿cómo van a cambiarle el título a la fuente? No es tan difícil. 20 trajes verdes, el tema que conduce toda la cara del disco, ¿eso nos dice algo? ¿Eso les dice algo, amigos de Universal? Por favor, ¿qué les costaba hacerlo del mismo color? Bueno, hay cosas que yo no puedo entender. Ahora, hay otro tema importante. Hay que entender que las cintas maestras de este disco probablemente ya no existan. Y que el audio se ha remasterizado, si se quiere pensar o retocado, desde un archivo digital. Un archivo que ya conocíamos de la versión en sí del 2004 de Universal. Que sin lugar a dudas, sonaba bastante, bastante mal. Así que creo que se entiende la diferencia de los sonidos y la diferencia de las dinámicas y todas esas cosas, porque es normal. La fuente del disco no es analógica, sino digital. Ahora, pasando a los temas de la fábrica, del control de calidad. Es imposible. Seru Giran se merece algo mucho mejor. Algo mucho mejor que un disco que venga con huellas de dedos, que es inaceptable para cualquier planta de prensaje en el mundo. Que venga lleno de papelitos debido a estos sobres internos, que realmente lo único que hacen no es proteger el disco, sino rayarlo aún más. Entonces, lo que yo hago finalmente es romper eso y ponerles unas bolsas de mejor calidad. Pero la realidad es que el disco ya está afectado. La verdad es que es una decepción este control de calidad, sobre todo para lo que cuesta un disco nuevo de Seru Giran. ¿Cuáles son entonces mis últimos pensamientos y mis últimas recomendaciones acerca de esta nueva edición del disco Peperina de Universal Music? La verdad, un poco decepcionantes. No esperaba que suene como el original, porque sé que no existen los masters originales. Pero la verdad que esperaba algo mucho, mucho mejor, considerando que es un disco de Seru Giran. Probablemente la mejor banda de la historia del rock argentino. Pero bueno, es así, lamentablemente Seru Giran no tiene nada que ver con este lanzamiento. Es un lanzamiento universal, es una cuestión contractual, es una cuestión de derechos sobre los masters originales y sobre los lanzamientos. Pero si me preguntan si recomiendo esta edición nueva, la realidad es que si no tienes una edición original, que de hecho ahora es súper, súper difícil y casi imposible de conseguir. Sí, pero sabiendo que estás jugando una ruleta rusa. ¿A qué voy con esto? Este disco está lleno de ruido. Ruido que no se puede sacar, ruido que es un defecto de prensaje y ruido en el cual la tienda que vendió este disco no tiene absolutamente ninguna responsabilidad. Así que no me provoca ni siquiera cambiarlo directamente, porque no es culpa de ellos. Si lo compraría, si es que no tuviera una edición original, probablemente sí, porque me enriesgaría igual. Seru Giran es una de mis bandas favoritas y este es uno de los discos más grandes que se hicieron en América Latina. Así que probablemente sí la compraría. Pero la verdad, hay que tener en cuenta eso. Es un riesgo, es un riesgo grande comprar un disco que nuevamente, repito, no cuesta poco dinero y que realmente puede venir con un montón de fallas. Por más de que se hayan esforzado mucho en el empaque, que sea un cartón bonito, que el arte, bueno, por más de que se equivocaron en el color nuevamente de Universal, todo mal. Pero, bueno, es una edición que está bonita, que el cartón está bueno y qué sé yo. Nunca se ha reeditado esto en vinilo. Sin embargo, sí considero que hay que tener cuidado con esa edición. Y otra última cosa a considerar, ya lo mencioné antes, pero esto va a sonar muy parecido, muy parecido al CD. Muy parecido a lo que todos podemos escuchar en cualquier plataforma de streaming. Así que si van por el sonido, quizás no lo valga tanto, pero si van por el objeto, por tener un vinilo de Serugirán, que no lo tienen, bueno, está bueno. Y siempre existe la posibilidad, que siempre es mi recomendación, por supuesto, encontrar un original. Es lo mejor, es lo mejor que hay. No va a traer fallas. El mío está súper detonado, pero el sonido es infinitamente mejor. Tiene un montón de rayones, pero es así. Así que nada, si llegaron hasta aquí, gracias. De hecho, es un video bastante extenso. Me parece que es un disco muy, muy especial, Peperina. Es un disco muy especial para mí, pero es un disco muy especial en la historia. Y considero que se merecía una publicación por su 40 aniversario, en este mes que cumplió 40 años de su lanzamiento original. Se merecía que se haga una reseña de esta forma y de que se hable de la reedición nueva. Así que, gracias. Si les gustó, más o menos, este estilo nuevo, además de escribir y de publicar cosas, me lo pueden decir. Así me animo a hacer más videos parecidos, comparando ediciones, comparando cosas nuevas o algo por el estilo. Así que, eso es. Chao. Gracias.